Ya está, ya está atorado, ya está atorado, ya está atorado, se recarga todos al lado, padre, padre, vete de aquel lado, padre, padre, de aquel lado, ahí viene, hay una tortuga ya, este, viva, todavía, está enredada, hombre. Adem tautito para allá, díaz atrás, díaz atrás, díaz. Una, dos, hálate a otro lado, ve que va a quedarla otra vez.